Nada que recuerde a los enemigos de ayer queda en la vía hacia Nassib, salvo algunos vehículos, blindados, quemados y dibujos de banderas bajo las cuales se congregaban los grupos armados a lo largo de los años pasados. Después de haber estado bajo el control de los militantes armados a lo largo de dos años, bastaron dos semanas de combates para que el ejército sirio retornara a este lugar para recuperar el control del primer cruce fronterizo legítimo e izar la bandera siria sobre el mismo. Por supuesto, la liberación de los poblados de Saida y al-Noaimi fue un golpe fulminante, siendo estos considerados como la arteria principal que nutre a los grupos terroristas en la región. La velocidad con la que avanzaron las unidades del ejército refleja el grado de agotamiento moral de los grupos armados. Después de su derrota en todo el campo oriental y la disminución de su capacidad de movilización y combate, y en medio de la interrupción del apoyo y abandono de parte de las fuerzas regionales o incluso de los opositores políticos que tenían grandes expectativas y apuestas antes de la batalla. La batalla después de Nassib se trasladará desde el campo oriental hacia el campo occidental de Daraa. La primera etapa completada por el ejército puso fin a cualquier amenaza que pueda tener la carretera de Damasco-Daraa. Ella eliminó el peligro de que las unidades del ejército sirio estacionadas en toda la región sean rodeadas. Esperamos que la bandera ondee posteriormente a lo largo de la frontera occidental hasta el Golán y parece que algunas personas han olvidado que hay algo que se llama Israel y que estamos luchando por llegar a nuestras fronteras internacionales con Palestina y la gran alegría sería la victoria sobre el enemigo original que contrató a esos agentes. Nosotros estamos combatiendo a personas que pelean por encargo. Dirigiéndose hacia el oeste, donde las tropas se acercan a la línea fronteriza con el Golán ocupado, esta acción fue iniciada con una derrota de los grupos armados hace dos días en Han Arnavah, a pesar de un misil israelí que intentó sacudir las líneas de defensa del ejército en un intento de apoyo a esos grupos. Israel, que durante años había estado coordinando con los grupos armados para establecer una zona segura alrededor de Al-Qunaitra y parte de Dara'a con su campo occidental, hoy exige cumplir con el Tratado de Separación de Fuerzas del año 74. Después de que el ejército sirio alteró el balance de fuerzas en el sur, Israel ahora se ha vuelto incapaz de imponer su proyecto en el área de seguridad, con el cual buscaba expandirse en el Golán y anexarlo o agotar al ejército sirio con pequeñas guerras en la región utilizando a los grupos armados con un apoyo de inteligencia y logística.